Jefa, por la grabadora que ya empezó el espacio deportivo. Son las tres y cuarto, en desmadre bien organizado, donde se habla de todo y nada, acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Ven, niños adorados y queridos, buenas tardes, tengan sus Mercedes. Aquí estamos, live y en full color, arrancando con un temazo brutal, el blues de la cabaña, sí señor. Así que estamos a todo dar, mis chavacones, live y en full color. Buenas tardes, Pepe y Segarra. Buenas tardes, mijito santo. Good afternoon. Buenas tardes, Pepe y Segarra. Buenas tardes, mi vida santa. Buenas tardes, Pepe y Segarra. Buenas tardes, mi rey mago. Buenas tardes, Pepe y Segarra. Ya, ya, mijito o mijita, ¿quién es? Pero bueno, mijito o mijita ya, muy buenas tardes. A la bimbomba, Pepe, Pepe, ra, ra, ra. Buenas tardes, Pepe y Segarra. Buenas tardes, mi hija santa, reina del cielo. Buenas tardes, Pepe y Segarra. Ya, parece el disco rayado, coño. Ya, ya, bueno, pues ya, ya, digo, buenas tardes a mi niña. Pero bueno. Buenas tardes, Pepe y Segarra. Buenas tardes, mi hija santa, reina del cielo. Buenas tardes, Pepe y Segarra. Bueno, pues ya no le voy a contestar a la chamaca, hombre. Entonces dices que porque le contesto y que no sé qué. Buenas tardes, mi vida. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe y Segarra. Por favor, por tu santa jefa, mi hija santa, ya, déjanos continuar si eres tan gentil y tan amable. Muchas gracias. Sale, pues. Entonces, estamos live y en full color, mis niños. A través de 88.9 Noticias, información que sirve. Y, of course, también, que vale la pena recordarlo en esa aplicación que es una verdadera joya, una verdadera maravilla. Muchísimas gracias, mis niños. Una tarde que ha salido el sol bien bonito aquí en la Ciudad de México. Aunque después, a ver si viene el aguacerazo como ayer. Pero bueno. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, el astro rey, el astro rey. ¡Ah, Luis Miguel! ¡No, no! ¡No! ¡Todos juntos, por favor! ¿Por qué? ¿Por qué hacen esa referencia, ching? Súbele, por favor, que cante tu abuela. ¡Ah, Luis Miguel Rey, al astro rey! Y que se deja ver, como dice Pepe, se agarra por estos lares y también anda por París. ¿Y qué nos importa? Ahora que están diciendo, ¡ay, están preocupadísimos que porque el señor está bien delgadito! Ah, pues entonces, ¿estará régimen? ¿estará dieta? ¿No le dan de comer o qué? Bueno, Pepe, tiene que tener la imagen, su figura. Como dice Eduardo Cortés, así lo dejó la chula. Mira, se lo chupó tanto que, mira, cómo lo dejó vieja. O sea, me refiero a tantos, tantos problemas que, ven, cómo lo dejó Tocho. Tan bonita, tan hermosa. Mataril y Lirilón, la serie Arámbula. ¡Qué bonita! Ella sí es un sol, para que veas. ¿Y por qué no sabes reconocer que Luis Miguel es un hombre atractivo, guapo? Ajá, para las damas, ¿tá bien? No, pero no tienen nada de malo. ¿Está bien? Digo, no porque reconozcas que es un hombre atractivo y guapo. ¿Qué? Vamos a pensar que ya traes puesta la playa del Guadalajara. ¿Qué te pasa, mijo? ¿Yo qué? Yo estoy chiva de corazón. Chiva tu... No, no, perdón. Ya te iba a decir algo. Pero bueno, qué bueno que recordaste a Luis Miguel. No, 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 no. Porque se acerca hacia su inicio de su turno. Yo me refería al astro rey, al sol que está brillando aquí. ¿Verdad? Y va a brillar aquí en la Ciudad de México, Pepe Monterrey. ¿Qué me importa, María? En Chicago, Nueva York. Que te formaste virtualmente. ¿En qué lugar te tocó el 550 mil? ¿El cuál? No, fíjate que yo sí esperé como tres horas. Se ve que no tenías nada que hacer, Mercay. Se ve que no tenías nada que hacer. ¿Pero qué crees, Pepe? ¿Qué? Te conseguí tu boleto. Te voy a invitar, papá. Veo apartando. Voy a tener que hacer ese día, mi José. Me voy a enfermar. 22 de noviembre, Auditorio Nacional. No, mi hija. ¿Qué? Lo que sea, mi hijo. Lo que sea, con tal de no estar ahí. Bueno, no voy a ir a la Serie Mundial, pero me puedo ir al cine, me puedo hacer otra cosa más edificante. No, no, a eso no voy. Ni aunque me lleves a la zona VIP, ni a la onda esta que ensayan. Ni a la niña, vale madre, me vale madre. Ya vámonos con Romo, este poli. ¿Qué, qué, qué? Que sigan platicando. Oye, ¿qué les pasa? Es que me interrumpes, hombre. No puedo culminar, ¿verdad? Que estamos en nuestra queridísima cabina ubicada en Pirineo 770. ¿Viste la lagartija que está allá afuera en la columna? No, en serio, ahí está, mira, en la columna. Ah, sí, sí, ya la vi. Un lagartijón, ¿eh? Sí, pero de miedo, está bien grandota la lagartija esa. Ya nada más dile que ya se le peló la novia, porque mira, sigue haciendo y no. ¿Qué? Pues digo, pues está haciendo su luchita la lagartija. Sigue haciendo lagartijas. Ya, 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 hombres, estamos del... Pero bueno, sale entonces aquí, bueno, ya hasta a mí se vuelve. Señor Cervantes, buenas tardes. Para que Pepe no se queje que esto, que el otro, desde arriba. No, 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 no. Se van, ya se están quejando los señores, hombre. Ay, ya. Estarán muy ocupados. ¿Cuál ocupados van a estar estos, hombre? Vámonos con Romo. El béisbol y la serie mundial. Vámonos con Romo. Bueno, ya, ya, payasos. Señor Cervantes, ¿cómo está el gudo? Todavía, o sea, aparte de que los saludas bien tarde, los insultas, les llamas payasos. Pues es que nos están apurando los señores, hombre. Saluda como es de vida. Perfecto. Muy buena tarde, amigos de Espacio Deportivo. Un placer saludarles. Ojalá se le estén pasando a todo dar. Quédense con nosotros. Ya, ya acabaste. Ah, bueno, ya empezó a reclamar el señor policía que no lo vemos por acá. ¿No vino el poli? No vino de nuevo brillando por su ausencia. Señor policía, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, Alex, Edson. Buenas tardes a todos los polifans, poliescuchas. Y mil disculpas, pero nuevamente les vuelvo a repetir que por causas de fuerzas mayores que no están en mis manos, por eso no estoy en la cabina. Eso lo sabemos, poli. Pero en cuanto se solucione todo, ayajá. Poli, te escuchamos borroso. Se escucha cortado, poli. Pero así es, Pepe. ¿Qué pasó, poli, el fai-fai? Esa maldita diabetes ya bajó al internet. ¡Ay, internet! No, no lo escuchamos. A ver si ahorita lo recuperamos. Otra vez se le fue al internet. Bueno. A ver, ¿qué? ¿Poli? Ahí estoy. Sí estoy o no estoy. Ahí estás, poli. A ver, sale. Arranquese, chingo. Sí, me entiendes. No, está cortado. Por eso, Pepe, ya saludé a todos los polifans. Poliescuchas, gracias por estar en el espacio deportivo de la tarde, el mejor. Bueno, ya se restableció el fai-fai del señor policía. Señor Zúñiga, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se ubica? Buenas tardes. Good afternoon. Compañeros, mi queridísimo Pepe, Alex y lo que resta del poli. Muy buenas tardes. Oye, yo de cuando era niño, pues yo tenía ahí una rencilla con un primo mío, porque a este primo sí le regalaban esos muñecos de acción. Ahí me gustaban mucho los G.I. Joe. Y un día, por coraje, le arranqué a uno de sus muñecos, porque tenía como cinco o seis, le arranqué los dos brazos al G.I. Joe. ¿No le servirán al poli? Pero a mí es una patita, no los brazos. Por eso, poli, pero pues se la ponemos así como si fuera chango, aunque tenga cinco dedos así abiertos abajo. Sí, poli, así como juguetes de Toy Story. ¡Dilo bien! Bueno. Entonces, ¿tenías obsesión por los muñecos de acción, Netson, o qué onda? No, Pepe, la verdad es que eran unos juguetes en mi infancia, juguetes muy bonitos que no eran comunes acá en México. Los G.I. Joe, los soldados G.I. Joe. Y este primo tenía uno que era paracaidista, otro tenía una especie como de ala delta. Había un soldado y además de que este primo los tenía, además él sí tenía avalancha, yo no. La verdad es que sus papás tenían dinero y entonces pues no me los prestaba Pepe y yo me esperaba tantito que él se descuidara y desmadraba sus juguetes, la verdad, la verdad. Oye, pues entonces en lugar de una avalancha, pues un carrito de valeros, lo pudiste haber hecho, ¿no? Para, digo, para compensar la ausencia de la avalancha. Efectivamente, Popi, eh, Poli, digo tú. ¿Cómo, Popi? ¿Cómo, Poli? A ver. ¡Dilo bien! ¿Popi? ¿Sabes que mi papá los compraba de esos camiones de plástico de los mercados? Ajá. Y cada quien lo quería usar como avalancha, pues se rompían, pues no aguantaban el peso de un niño encima. Edson, hubieras pedido una ametralladora para quitártelo. Oye, en aquella época, en los 60, sí había de juguetes ese tipo de artefactos, eh, de los intocables y todo eso que el ametrallador. También en la actualidad, Pepe. No, no, sí, 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 pero digo, ya digamos para juguetes para niños ya no se, ya no se utilizan, pues ya no, ya no es como antes, chiquitín, ya no se venden porque pues fomentan la violencia, ¿verdad? Ahorita no recuerdo, Pepe, pero hace muchos años había una casa del árbol, si no mal recuerdo eran unos muñecos que se llamaban Weevils, era muy bonito porque apretabas un botón y toda la copa del árbol se levantaba y era toda una casa que tampoco tuve, lo tuvo el estúpido de mi primo. Entonces, yo me acuerdo mucho de esos juguetes que eran muy padres. ¿Qué pasó, Poli? Edson, si es cierto que ahora ya no le quita sus juguetes, ahora le quita sus blusas y sus falditas. Hijo. Más bien, más bien a su carnal. ¡Cállate! Yo tuve una venganza ahí con mi prima. Vámonos, entonces sí, sí, contrapunteaban ahí tú y tu primo, ¿verdad? Como que había afrenta, pues. Y la realidad, Pepe, es que este primo, que yo aprecio mucho, hoy día lo aprecio mucho, siempre fue de muy buenas calificaciones y yo era un maldito animal que no pasaba de un cinco. Entonces, por eso. Tampoco vengas a presumir aquí, ¿eh? Sí, la verdad, era un maldito estúpido. La verdad, seamos honestos, yo era muy burro, muy distraído, cualquier cosa me distraía, tenía muy malas calificaciones y los juguetes que yo pedía a Santa Claus o a los Reyes, pues nunca me los concedían, siempre me andaban trayendo, pues de plastiquito, los luchadores que tenían un montón de rebabas. Soy un verdadero animal. Con su cuadrilátero y todo. Ajá, claro. Pero muy buenos, Pepe. Pues seguro, para entretenerse a todo dar. Oye, y con esos antecedentes te trepabas a tripular un avión. No, man. Bueno, eso ya fue más después, o sea, yo te estoy hablando de cuando tenía cinco, seis años. Ah, pues, corregiste, pues. Ya tenía siete, ocho años, ya había madurado. No, man. Con razón ahora te robas los chistes. Sí. Gracias, Poli, yo también te quiero. Oye, y hoy no traes estúpidas efemérides, güey, ¿no? Hoy va a dar pedía mundial. ¿Sí traes o no traes? Nada más se te preguntó, güey. Aquí están, aquí están ya. Ah, bueno, pues primero di sí, porque la producción te ha preparado una entrada como tú te mereces. ¿En serio? ¿En serio, Lalo? Claro. Pero me dice que va a estar listo hasta mañana. A ver, ahí les va, ahí les va, compañeros. Espérate, espérate, espérate. Espérate, güey. Güey, ¿cuál es la prisa? Deja que te presenten como debe de ser, caramba. Pero bueno, si tanta prisa tienes, neta, ya arráncate de una vez total. Órale ya, te escuchamos. Día mundial de los pacientes trasplantados. Espacio deportivo. Felicidades al Club América que consigue el campeonato en la Liga Femenil tras derrotar a las Tuzas de Pachuca. Muy buen partido, Pepe. Ya escuchamos a Edgar Flores también. Se registra una entrada muy buena, récord de asistencia para un partido de fútbol femenil en nuestro país. Se había dado el torneo anterior, en la final anterior, precisamente entre América y Tigres. Pero ahora se supera este récord. Qué bueno, porque esto nos demuestra que la Liga MX Femenil sigue creciendo año tras año, Pepe. Ajá, claro. Y el América me parece que es digno campeón, no jugó muy bien la liguilla. Pero por supuesto, la verdad que los caballeros del América deberían de aprender de las niñas, porque jugaron de maravilla. Derrotar dos veces a las Amazonas de Tigres estuvo complicado. Y el juego de anoche también muy emotivo. Tuvieron la ventaja de 2 a 0. Ya casi al final las Tuzas de Pachuca descontaron, pero no les alcanzó. Pero la verdad, esta niña, la Katy Killer, qué delantera estupenda. Y a mí me llamó mucho la atención, Alex, esta niña de apellido Pereira, en la defensa central. Juega mejor que la defensa central que tiene la América. Mil veces, sí. De caballeros, pero mil veces. Hombre ubicada de maravilla y con una enjundia y ataca y todo. Qué jugadora. Me encantó su estilo de juego de esta niña Pereira. Y Poli, sé muy bien que tú sigues de cerca el fútbol femenil que te gusta mucho desde su creación por allá del 2017. América además imponiendo récord histórico porque ganó todos sus partidos del Guilla Poli tanto en cuartos, semifinales. Y ahora la final, es decir, ganó tanto en la ida como en la vuelta primero a Bravas de Juárez. Ya decía Pepe a las Amazonas y ahora a las Tuzas. Sí, claro que sí. Y de hecho este equipo, este plantel de la América lo armaron hace dos temporadas y se quedaron a poquito de ser campeonas. Y esta vez sí se les hizo. Y felicitar, como dice Pepe, a Kathy Killer, que en su segunda temporada con el América ya fue campeona. Sí, y Edson, pues ahí está entonces la América llegando a dos campeonatos, empatando a Chivas y a las Rayadas de Monterrey. Pero siguen siendo Edson las del norte las que mandan porque también ahí están las Amazonas que tienen cinco campeonatos. Oye, Alex, y hacer el llamado también a todos los empresarios, todas las marcas que hemos mencionado mucho este récord de asistencia, superando las 58 mil almas que se dieron cita ahí. Y pues obviamente que volteen a ver el fútbol femenil, Alex, los goles fueron maravillosos, pero hubo uno de cabeza que qué bárbaro, qué golazo metió esta niña. Y si ya tenemos esta asistencia, yo considero arriba de 58 mil en el Azteca un número importante para que las empresas volteen y obviamente en muchos sentidos mejoren las condiciones de las jugadoras. Oye, la verdad tiene razón, Edson, porque sí, las jugadoras quienes pertenecen a los equipos de la liga femenil merecen tener buenos salarios, chiquitín, que les paguen buenos sueldos, brindan un muy buen espectáculo y además cómo ha ido creciendo la importancia de la liga femenil en nuestro país. Así que, pues felicidades a la América, el actual campeón de la liga femenil. Oye, y rápidamente lo de México, que arranca bien lo que era el torneo de Tulum, ¿verdad? Sí, con una victoria Pepe sufrida, ya de último minuto. Pero ganaron dos por uno. Y contra una selección llamada Mediterránea, porque en un principio Bolivia iba a ir y a la mera, ya sabemos cómo se las gastan en Bolivia, ¿verdad? Entonces no pudieron asistir, luego Togo tampoco, y tuvieron que armar un equipo de por ahí prácticamente. Sí, llamada así como dice, selección Mediterránea. Ándale. No, que más bien parece como un plato de comida, pero bueno. Ahí está el torneo, pero se les complicó bastante. Sí, jugadores de ahí, digo, en la zona del Mediterráneo, en Francia. Sí, claro. Y, bueno, dos por uno. Bueno, ahora México el próximo viernes juega su segundo partido contra... Ay, se me fue el nombre. ¿No va a jugar contra Canadá, uno de los rivales? No, no, Pepe. No, 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 ahorita lo que platicas se encuentra... Ah, bueno, el torneo Tulón, que han pasado pues grandes figuras por ese torneo juvenil de tanta relevancia y que llegó a ganar México con el flaco Tena. Sí, claro, previo a los Olímpicos, ¿te acuerdas? De Londres. Sí, señor. Va contra Catar. Ah, Catar, muy bien. Sí, contra Catar, que hoy derrotó en penales a Australia. Quedaron 0-0 y los cataríes se impusieron 4 por 3. Correcto, chiquitín. Muy bien, sí. Bueno, pues felicidades entonces a las 23 y también al equipo femenil de la América. Taxi y en todo el mundo y en todo el universo son las 3 y cuarto, carajo. No te sobregires ni digas idioteces. Buenas tardes, Pepe. Mándale un viejo huevón al profesor Philly, ya que a partir de mañana va a empezar a bloquear todas las calles aquí de la ciudad de Oaxaca. Y que se ponga a trabajar. Desde Oaxaca de Juárez siempre son las 3 y cuarto, carajo. ¡De acá, huevón! A trabajar, puerco. Buenas tardes, perros. Que Pepe le diga unas palabras bonitas a las águilas de la América femenil. Y aquí en Jalapa, como en todo México, siempre son las 3 y cuarto, carajo. Mi ser querido, mi ser amado, entrégame el pambazo, aunque lo tengas adobado. ¡Felicidades! Hija Santa. Órale, prófugos de la humedad. Un saludo desde aquí, desde Oaxaca. Para mi hija Grace, que yo no con ella de la escuela. Y aquí en Oaxaca, como en todo el mundo, siempre son las 3 y cuarto. ¡Carajo! ¡Échale más enjundia, chiquitín! Hola, buenas tardes. Quiero mandarle un saludo desde Alabama a mi primo Ramón Tapia Cuautle, que hoy es su cumpleaños. Por favor, mándenle un viejo maldito. Y a mi hermana, que está trabajando muy arduamente en la Ciudad de México, un... ¡A trabajar, puerco! ¡Viejo! ¡Maldito! ¡A trabajar, puerco! Buenas tardes, hijos de la señorita Ana Gabriela Guevara. Hoy se cumplen 16 días de que las chivas se eliminaron a la América y Cervantes sigue llorando. En Tlanepantla, tierra del fraude, siempre son las 3 y cuarto, carajo. Arriba las hay. ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, hijos de Lava Face. Y a ver si Pepe puede mandarme una señal chiquita para la Betty. Porque nada más que no quiere aflojar la empanada. Y dice que si se lo pongo ese saludo, hoy se arma. Muchísimas gracias por hacernos las tardes más amenas. Buena tarde. Saludos para todos. Y solo dame una señal chiquita, con una chadita. Un saludo a los viejos reidiotas que nunca ponen mis saludos. Desde la ciudad de Toluca siempre son las 3 y cuarto, carajo. Vieja, maldita, vieja, sabrosa. Pepe manda a mi primo Mateo un chiva de corazón y un chamaco huevón. Porque no, porque es bien flojo y sigue llorando por sus chivas. Y aquí en Oaxaca son las 3 y cuarto, carajo. Muchacho, huevón, yo soy chiva de corazón. Una delicia escuchar a Astrud Gilberto, su versión de La Chica de Ipanema. Murió Astrud a los 83 años de edad, murió ayer. Así que, pues deja su legado musical, Astrud Gilberto. Sí, señor. Oiga, tenemos... Ah, a lo de que estás distraído. Oye ya, que pasamos una nota de que ya, de ya, el gatito ya lo presentaron. ¡Qué cojo! ¡Ay, el gatito! ¡Miau! ¡Ay! ¡Miau! ¡Quiero mi hija! ¡Quiero mi hija! Yo sigo triste. Ya salió ahí con sus jeques nuevos patrones que tiene el caballero. Oye, Pepe, tú... Llévenme al arenero para tirar los churros. ¡Miau! ¿Y si no? ¡Miau! ¡Cien millones de euros por temporada! ¡Ay, canallo! ¡Ay, canalla! ¡Híjole, manito! Entonces, se va con este equipo en el que es el Ali Itihad. Así es. ¿Y es el que acaba de ganar el campeonato? Sí. Me parece, ¿sí verdad? No, sí, es que me quedé así, ¿sabes por qué? Porque fue precisamente el que se lo arrebató al equipo Al-Nazar, donde juega CR7. ¡Ay, el Cristi se quedó en la orilla, chihuahua! ¡Carajo! El fútbol de Arabia Saudita va a desplazar a la liga allá en España en el top 5. ¡Oh! En las mejores ligas en Europa. ¡Imagínate ahora cuando... ¡Ay, ya me voy a comprar mi playera, miau! Ahora cuando se enfrente el Ali Itihad y el Al-Nazar, ¡que se enfrente el gatito y Cristi! ¡Qué cosa, Dios! ¡Eso va a estar para chuparse los dedos! ¡No, no, 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 no! ¡Claro que no! Va a tener más auditorio que la final de la Champions, seguro, ¿no? ¡No, claro, Pepe! ¡Ah, carajo! Oye, ya nada más... ¡Ay, Dios mío! ¿Sí, sí añoras al gatito? ¡No, claro, Pepe! Vea, primero a Cristi. Se va a Cristi. Y ahora nos quitan, nos roban, nos arrebatan al gatito. ¿Y a quién van a poner en lugar del misifús este? Eso sí. Ya hablé con Emilio. Le dije, no les vayas a soltar a Henry. ¡Ay, ajá! ¡No les vayas a soltar a Henry! ¡Ay, qué bueno que hiciste esa sugerencia! Pepe, Pepe, no vaya a ser que Florentino Pérez diga, tráiganse, ¿quién fue el goleador allá en México ese torneo? Tráiganse a Henry Martín. No, 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 no. Y de plan... A Córdoba, güey, ya ves que el Córdoba fue el americanista que ganó el torneo con sus tigres. Menso, ridículo. ¿Y qué? ¿Yo, Sebastián? ¡Tú, tú! ¿Por qué andas diciendo que el Córdoba fue americanista y no sé cuánto? ¡Claro! Bueno. Por eso, pero eso nada tiene que ver con que los tigres le hayan ganado a las divas. Ah, yo pensé que era la chica de Ipanema, pero no, está cantando a Cristiano Ronaldo. ¡Viejo! ¿Por qué pones a Cristiano Ronaldo teniendo la voz de Astrut Gilberto, idiota? ¿Qué voy a pedir este...? Cantan igual, Pepe. O, Poli, no, no blasfeme, no digas ababosada. Tenga la bondad. Que este, ¿dónde lo grabaron? ¿En el baño o en dónde, a Cristi? Ah, imagínate en el baño. A Cristi mientras está dando un regaderazo. ¡Ay! No sigas, Pepe, porque nada más de imaginármelo. De imaginármelo ahí en su baño. Ya, 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 no te aloques. Oye, inclusive traes tu... ¡Claro! Trae, trae, trae su, su chamarra del Real Madrid del señor Cervantes. Sí, Pepe. ¿Cuál es la causa, motivo, razón o circunstancia de que traigas esa chamarra? Pues para darle un adiós a lo lejos, sincero, a Benzema. Hazme el favor. A Benzema. Un día de estos, a ver si el viernes les traigo la playera de la América que me compré de la retro de los ochenta. Ya se volvió a corrientear el programa. Ándale, donde la América fue el equipo más glorioso en esa época, en esa década. Cuando lo dirigía el maestro Reynoso. Ay, ajá. Sí, ganó un título. Le ganó a las Chivas, por cierto, ¿verdad? Esa final. Ajá. El maestro Reynoso. Ese sí era jugador, para que veas, hombre. Tienes toda la razón, no como los que están en el Atlante ahorita, que ya los tienen en la liga de expansión. Charos, hombre, pero no nos quieren en la primera división, hombre. Que ponen quién sabe cuánta cosa. Pepe, pues. Ay, los clubes certificados. Pepe, pues si me dio, ni la mitad llenaron el estadio. ¿Cómo no hubo? Muy buena entrada. Ay, Pepe. Cuando jugaron contra el Tapatío, señor. Pero en el campeón de campeones, Pepe, ¿viste el fin de semana? ¿Qué? Ni la mitad del estadio. Hubo buena entrada, güey. Buena entrada. Oye. Entrada la de ayer, para la final femenil. No, bueno. Esa sí, Pepe. Entrada la de la hermana de René. Esa ya es entrada. Ya, cállate los ojos. Esa ya es salida. Perdón. No, manche. Pues están hablando de entrada. Y este güey habla de salida. Esa ya es entrada y salida. Pero bueno, vamos a preguntarle, por favor, señoras y señores, si me acompañan, a preguntarle a Pepe Cegarra, si acaso tendrá resultado. ¡Sí! 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 ¡Ajá! ¿Alguien de Tepacheros? ¡Alguien de Tepacheros! Oye, vienen con una garganta verdaderamente afinada y poderosa. ¡Sale! Pepe, pues bueno, ya, ya se mencionó lo del torneo. ¿Tú estás preparando el programa de la noche? ¿No te puedes esperar? Sé profesional. ¿Le estás contento? Pero si Toño está dormido. No, Pepe. ¿Qué? No, que ya... Ah, es una grabación. Bueno, ya lo de la selección mexicana que ganó 2-1 al equipo mediterráneo, ¿verdad? Sí. ¡Deja de platicar con Toño, idiota! ¡De veras! Ya se están poniendo de acuerdo para la orden de edición seguramente. Para el de la noche. Oye, digo, para el programa de la noche, ¿cuánto tiempo falta? Claro, Pepe. Y aparte una coca, dice. ¿Qué una coca cero? Bueno. Ah, ¿ya están llamando? ¡Bueno! ¡No, Toño! ¡No, hijo! ¿Por qué? No, no, no. No me mientes la madre, Toño. No me digas tantas peladeces. ¡Ay, hijo! ¡No, cópete! Oye, ya se alteró. Ya, ya. Parece que no era para ti, que era para el norteño. ¡Ay! Ya, ¿qué? Hay que llevar a ese gato a que le hagan la operación para que no tenga familia. Bueno. Que lo castren. ¿A quién? Al gato. Al gatito. Al gatito Benzema. ¿Está bien? ¿A quién dice? Bueno. Bueno, total que ya lo del torneo de Toulon. ¿Cómo se llama ahora? Maurice Rebelo. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien pronunciado. México le ganó 2 a 1 al seleccionado Mediterráneo, ¿verdad? Así es. Pero bueno, y en un partido amistoso allá en Japón, hoy el Barcelona le ganó al Bisel Kobe 2 por 0, pero lo más relevante de este asuntacho fue que con el equipo japonés jugó Andrés Iniesta, fíjate nomás. Ahí, y se reunió con Xavi y todo este rollo, fue muy emotivo porque parece que ya se retira el maestro Iniesta. Que todavía tiene contrato hasta final de este año, pero que él ya igual decía, ahí nos vemos, porque lo marcaron como un partido de despedida de Andrés Iniesta. Fíjate nomás, pues, esa tripleta junto con el señor Messi, no hombre, esos, y con Guardiola de técnico, pues le partían la madre a todos. Claro, claro. Incluyendo a tu madre. Sí. Entonces, pero para tripleta la de Sarmiento Bricio y el Rudito Rivera. No, a ver quién se las mata. No, no. No, esa no la mataba ni con una quintilla de ases me caí. Híjole. Simón. No, no, puro cuarto va. Oye, por cierto, y Julián Araujo debutó ya con el primer equipo del Barça. Ándale. En este partido. Es el chavo de... El que jugó, estaba en la MLS mexicano. El Pepe. 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 Perfecto, qué bueno. Sale. El Pepe. 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 El Pepe. Pepe. Muy bien, decidílo. Pepe. 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 Dale. Ya, ya está ahí nomás porque si no mi poli empieza con problemas. Ya. Sale. Entonces ya, por favor, Judas. Ya. El Pepe. Ya, 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 chiquitín. Bueno, por favor, lávense sus manitas con harto jabón bonito, recio y con entusiasmo, chabacones, que queden impecables, que causen asombro, ¿verdad? Y envidia a propios y extraños. Sus manitas libres de mugre, bacterias similares y conexos. Y el rabito también porque hay que cuidar siempre la presencia y la imagen, que es algo de verdad de primerísimo nivel. Pepe. Acto seguido, Renesito, pasan a la mesa, ¿de qué forma, por favor? Pepe. Ay, carajo, no. Hasta me regodeo, me caigo. Ay, 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 ay. Pasan a la mesa con una categoría, señores hermanos. Con un donay de Dios. Con una elegancia. Con porte. Con porte, sí, señor. Con hambre. Con, con harta, también, con falero y con grafia, coño. Con donosura, diría el inolvidable malo preditor. Poli, tenga la gentileza de decirnos qué vamos a comer today. Claro que sí, Pepe, Alex, Edson. El día de hoy para empezar, un arroz, un arroz cocido a las finas hierbas con brócoli, brócoli capeado, brócoli capeado. Y de pato fuerte, un filete de ternera, un filete de ternera con sus verduritas. Eh, ya se me olvidó el nombre. ¡Viejo! Sí, con sus verduritas al vapor, a la mantequilla. De postre, un helado de chocolate con unas galletas suavicremas de vainilla. Ah, vale. Y de, de tomar una agüita de naranja para los niños, y para los mayores, dos tequilas para ir empezando. Pepe, que tus niños, que tus niñas, que coman... ¡Rico! Y que coman... ¡Sabroso! Espacio Deportivo. Cinco noticias en un minuto. El predio de la hija mexicana. Hola, güey. La hija mexicana de... Ah, esa ya está. Ahí está. A ver, entonces lo busco. No me digas que soy güey. No, está la de los... ¡Salúdanos, güey! Ya estamos al aire. No, es diferente. Ah, perdón, güey. Que están revisando aquí los caballeros. ¿Cómo estás, Pepe? Claro, nos está presionando. Todo bien. ¿Cómo estás, Epson? La noche. Hola, Lick, buena tarde. Aquí el productor dando lata. ¿Cómo ves? Sí, ya lo escuché. Sí, 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 es un dolor de... De muelas. De muelas. A ver. Lick, nada más te digo que la producción merece respeto, por favor. No, y usted cállese, que usted no merece nada. A ver, manos guangas. Manos guangas. ¿Sale? Cinco noticias en un minuto. El defensa mexicano Julián Araujo debutó con el Barcelona en el triunfo 2 por 0 en el amistoso contra Vice Kobe de Japón, donde juega Andrés Iniestra. El futbolista argentino Ángel Di María se despidió de la Juventus. Christophe Gattier no seguirá como entrenador del Paris Saint-Germain. Venados de Yucatán de la Liga de Expansión hacen oficial la salida del entrenador Bruno Marioni. La Juventus ha enviado una carta al Real Madrid y Barcelona, señalando que no continuarán con el proyecto de la Superliga. Cállate. ¿Qué acabaste, chiquitín? Oye, que ya Carlitos Alcaraz y... Ah, sí, ya la final adelantada. Ya ganaron sus juegos, sus partidos y van en semifinales entonces. Sí, final adelantada. El que gane es campeón. Ande pues. Pues tendría que ser, ¿no? En teoría. En teoría, sí señor. Así ya. Ahí va ese Billy Preston. Amigo Lick. Oye, amigo Lick. Yo no soy su amigo. Amigo Lick. Tú que sabes todo, te hago una pregunta. ¿Sabes cómo le gritaban a Iniesta en el cine cuando no dejaba ver la película? ¿Cómo? Siéntate a Iniesta. Ay, amigo Lick. No te vayas. Ay, ay, ay. Ahora sí que no se midió, ¿eh? No, Poli. Qué elegante y fino, ¿eh? Iniesta. Pues no se llama Iniesta. Se apellida Andrés Iniesta. ¿Verdad? Qué elegante se vio, ¿eh? Edson, dile algo, por favor. No, ya me quiere quitar mi trabajo, Lick. Con esos comentarios y lo corriente no creo, ¿eh? Oye, a propósito, bueno, de la música de Billy Preston, el Cheche Palomo, tal día como hoy en el 2006, peló gallo el maestro Billy Preston. Dios nos lo dio. Y Dios nos lo quitó. Dice Marco Chávez, así como Edson se robaba los juguetes de su primo, se robó el personaje de dedos de los locos Adams. Solo le puso ojos y se lo presentó a Gus Rodríguez, una vil copia viejo maldito. Te atendió Marco, ¿eh? Mi madre, tú. Es pura envidia, Pepe. No soportan que uno brille en el firmamento. Ayajá. Claro. Ayajá. Arturo Arellano, Arturo Arellano, son las tres y cuarto, hora de escuchar a los hermanos de Noroña. En el mal llamado programa de deportes, desafortunadamente tenemos que escuchar las estúpidas efemérides del panza de yegua. Ahora la traen contra mí, Pepe. Pues sí, pero bueno, Al Martínez 81 dice, buenas tardes viejos mañosos, escuchándolos doy la consulta dental con más gusto. Edson, da tus efemérides, fíjate nomás. Javi, ¿tienes más? Armando Rivera, padre ya quita tu música de centro comercial. El Angry Dog dice, con esa panza de yegua no había avalancha que aguantara a ese marrano. Hazme el favor, Pepe. Haz como puerco, haz como puerco. No, no estás presionando porque de por sí no encuentro nada. ¿Cómo que no encuentras nada? Saludos para Mayale Juárez, ex brócoli, ¿ya lo leíste, Pepe? No. Entonces, ¿para qué te lo mandas y no lo vas a leer? No, pues délo tú, güey. Pero te está robando a ti también. ¿Qué? ¿Cómo que me está robando? Que urgen lluvias allá en León. Ah, bueno, sí, mijito santo. Espacio Deportivo. Ah, ¿se siguen poniendo de acuerdo en las notas y todo lo demás? Que si no luego los... Exacto. Ah, le chismea a Toño. Porque Toño se levanta de la meme. Y luego pide la información a las cinco de la tarde. Por eso nos está buscando de acuerdo. Pero no se pone como loco. Ah. ¿De veras, Pepe? ¿De veras? Te transforma allí con esa cara de hipócrita que tiene... Ah, te, te... Lo deberías de ver en las noches. ¿Te injertas en Pantera, güey? ¡Vieja! ¡Sismosa! Un día quédate, Pepe, para que lo veas lo musquio que es. Ah, no, bueno. Cambió... Ya sabes, ¿no? Para que veas cómo se transforma. Doctor Jekyll y Mr. Hyde es este señor, ¿no? Este güey. ¡Vieja! Ese mensaje dice Miguel Ángel Torres. Mi buen Edson, ¿le puedes enviar un chulo tronador a Tania Bura? ¡Ándale! A ver, ándale. No, no quieres. No, amigo, no caigas en provocaciones. De veras. Te quieren meter en problemas. Claro, son estos. Sí, sí. De veras, pero bueno. Pero ¿cómo lo dirías tú? No, no, no. La voz inolvidable de mi rudo, hombre, por Dios. Ay, lee el mensaje, Pepe. ¿Qué? El mensaje que tenías. Ah, bueno. Es que llegó un mensajito que lo leo textual de E. Martínez con doble Z al final. Dice a la letra. Hoy en Panorama hablaron que los de Iztapalacra, ahí empiezan las ofensas, estaban robando huesos de un panteón. Aprovechando, Pepe, dile a tus niños que le busquen una patita al pólito luco, que de algo sirvan sus mañas. En Villahermosa son las tres y cuarto, carajo. ¿Qué dice usted, Poli? Pues por lo menos, Pepe, para completarla. Bueno, es una sugerencia ahí de que nos manda E. Martínez. ¿Ya andas buscando hueso, Poli? Para mi patita, nada más. Ah, ok. Dije, ya vas por la grande. Nada más fíjate bien, Poli, eh. No vaya a ser que en vez de con hueso te den una sin que lo contenga. Yo no dije nada, Alejandro. No me eches esos ojos. Yo no dije nada. Bueno, que ya nos vamos al Santorán. Bueno, Sergio Uriel, que nos insulta por no leer mis tweets. Dice, claro que lo le hemos condenado, Sergio, no te hagas. Si no depositas a Pepe su tarjeta del bienestar, no. Ni tengo ayuda tarjeta esa. Pero léelo, Pepe, dice, el maldito panza de mula, así dice Sergio Uriel, maldito panza de mula, ingue a su jefa, por no leer mis tweets, háganse, eh, dejos, así dice. Ya se enojó, Sergio. No, pues sí, ya se, ya se, ya se, ya se enojó el malvado. Armando Martí, háganme una vaquita de 10 mil pesos para ir a ver a Taylor Swift, dice. Ah, va, Dios, sí, empezamos mañana. Ah, mañana. Oye tú, este Cortés, no hemos dado los boletos del cuevón, Cortés, I told you. ¿No han salido los 14 pases dobles? Oye, ¿de veras? No, dos dobles, dos dobles. No, no eran 15, eh. El de los amantes. El de, no, las esposas, dos dobles. ¿Ah, sí? Mañana. Mañana los damos, Pepe. Mañana, mañana. Sí, es cierto. 10 pases dobles, entonces. Sí, amantes, claro. Dos dobles, Pepe. Ah, ¿de puros amantes? De puros amantes, sí, eso va a ser lo divertido. Ah. Es lo que dijo cuando vino, que esa es la dinámica. Tiene que ser ella y el amante, o él y el amante. Para que haya emoción bonita. Pero puede ser él y él y ella. Ah, bueno, también él, 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 o él y ella, también, dependiendo. O él, ella y ella, o ella y ella. No hay ningún problema en el cuevón, no hay problema de eso. Pónganle emoción, sale. Órale, chiquitín. Ya se perdió. Estábamos en otro tema. El primer nombre, Norberto. Norberto. Ah, Norberto Outes. Ah, sí, es cierto. Gran delantero. Ese sí era delantero, mijo, para que veas. ¿Qué? Como que el cardenal, Norberto. Marcelino. Sí, es cierto. Marcelino. Marcelino. Oye, Marcelino, el golazo que le hizo a Italia, ¿se acuerdan? Sí, en el Mundial. Sí, sí, sí. Y el último, Cándida. ¿Cándida? La canción. A mí me dio esa fe, me la quitaron con penicilina. Tiene razón el poli y la canción de Tony Orlando. Cándida. Sí, exacto. Ya nos vamos, Ivanda. Ya saben a dónde se van. Adiós. Nos vemos, Héctor. Espacio Deportivo.